Si hablamos de personajes chingones, en Genshin hay un puñado de personajes que son tremendas joyas andantes super mega chetadas y otros que parecen haber salido de la basura directamente, que son tan malos que parecen ser creados así a propósito y que básicamente ahora solo sirven para suprimir los deseos de los jugadores, si ya sabes a lo que me refiero. Así como es el caso de Shanling donde hablamos de uno de los personajes que están en lo más alto tocando el terreno de los dioses en cuanto a poder destructivo, que por cierto vaya dioses de porquería que hay en Genshin parece que en cada región el arconte es más inútil que el anterior, como tu arconte falsa de mierda. Primero tenemos sus ataques básicos, que la verdad no recomiendo para nada subírselos a Shanling porque la mayoría del tiempo se la pasa fuera de campo, así que solamente deben darle prioridad máxima a su definitiva segundo su elemental y por último los básicos solamente si la van a usar como DPS caso contrario ni se les ocurra subir los básicos. Luego su habilidad elemental, simplemente invocamos a nuestro oso Uova y este comienza a escupirle a los enemigos haciéndoles daño piro en una pequeña área y ya es todo lo que hace, aunque también lo puedes utilizar para prender estructuras o bueno, si es que les atina. Luego tenemos su habilidad definitiva, que es la razón de por qué Shanling es demasiado buena ya que tendremos este pironado alrededor de nosotros atacando a todos los enemigos en área haciendo una cantidad bastante enorme y constante hacia los enemigos y si la combinas con elemento hidro o elemento de crío haciendo reacciones con Shanling su definitiva pasa a hacer demasiado daño. Luego su talento de fuego cruzado, lo que hace es aumentar el alcance que tiene Uova cuando le escupe a los enemigos y su otro talento cuidado que pica, es cuando Uova desaparece del campo nos deja un chile bien rico y si lo recogemos, nos aumenta el ataque de nuestro personaje en un 10% por 10 segundos. Luego los artefactos, pero antes quiero recalcar algo muy importante y es el tema de la recarga de energía, deben tener entre 180 a 200 de recarga de energía porque si no van a tener problemas de recarga y su mejor opción de artefactos sigue siendo las 4 piezas de emblema del destino porque 1 nos dan recarga y 2 nos aumenta el daño de nuestra definitiva dependiendo de cuánta recarga tenemos como yo tengo 200 por ejemplo yo aprovecho en un 50% el daño extra que nos da la definitiva este set si tenemos 100 de recarga aprovechamos un 25% y si tenemos 300 de recarga lo aprovechamos un 75% aunque con que tengan 200 de recarga con su Shanling van a estar bien. Esta es su primera opción como segunda le podemos poner las 4 piezas de bruja carmesí que nos dan daño piro y lo importante es que con las 4 piezas es que cuando hacemos una de estas reacciones que las más importantes son el vaporizado y el derretido aumentamos todavía más su daño y como tercera opción también la podemos llevar con las 4 piezas de sueños aureos vamos a aprovechar muy bien la maestría que nos va a dar además de que con las 4 piezas podemos ganar tanto maestría elemental o ataque porcentual en ambas situaciones nos va a servir ya después le tendremos que dar variantes de 2 piezas con 2 piezas de emblema del destino junto a 2 de bruja o 2 de sueños aureos o variantes de piezas de ataque porcentual así como las piezas de también orquesta del errante y entonces que le debemos de buscar en sus estadísticas bueno en el reloj le deben priorizar ataque porcentual también le pueden poner un reloj de recarga de energía en el caso de que no tengan un arma con recarga de energía puesta en Shanling caso contrario si ya le tienen un arma con recarga entonces les recomiendo que lleven ataque porcentual en el reloj y en su calis debemos buscarle prioritariamente bono de daño piro o si no como segunda opción ataque porcentual y para su corona debemos buscarle o probabilidad crítica o daño crítico y para el tema de las subestadísticas debemos buscarle un poquito más de recarga probabilidad crítica y daño crítico y maestría elemental luego para las lanzas de Shanling la verdad es que muchas le sirven para ella pero de 5 estrellas tengo que destacar estas la lanza de Houma la lanza de recarga de energía del luce cegador el halcón de Jade y la lanza de Sino también le sirve la púa celestial pero déjenla como última opción y ya lanzas de 4 estrellas la mejor de todas y por mucho va a ser la lanza de la captura después tendremos la lanza del duelo que nos ayuda por su problema crítica y el ataque extra que nos da otra que también destaca bastante es la lanza rompeola que nos da ataque y dependiendo si aprovechamos al máximo su pasiva nos aumenta mucho más el daño de nuestra definitiva después tendríamos la lanza del peñasco oscuro la lanza de perdición del dragón esta es muy buena con varios refinamientos también la lanza lítica nos sirve y por última opción tendríamos la lanza de Favonios que nos ayuda con su recarga de energía pero eso sí nos acorta bastante nuestro daño pero para personas que casi no tienen lanzas es muy buena opción de todas formas les dejo esta tabla de por aquí con sus mejores lanzas que está en inglés pero ya les dije lo más importante en español un detalle que se me estaba pasando era el tema del reloj que también le pueden poner uno de maestría elemental pero recuerden que si le llevan un reloj de maestría o de ataque le deben tener un arma de recarga y preferentemente si llevan un reloj de maestría elemental que sea solamente en equipos de vaporizados y derretidos aunque también puede funcionar en equipos de endro pero no la recomiendo mucho es mucho más fácil con ataque porcentual en el reloj y para los equipos de Shanling solamente debemos buscar variantes de uno de vaporizados o de derretidos en los equipos de vaporizados debemos llevar a fuerzas un personaje de hidro obviamente de preferencia un personaje anemo para estar bajando resistencias puede ser Sakarosa, Kazuha, Sayu lo que ustedes tengan de personaje anemo también hay un caso exclusivo donde podemos utilizar a Shanling para que baje resistencias con su escudo pero es mejor con un personaje anemo porque así hacemos más daño viene otra variante de personajes de 4 estrellas así que este equipo funciona muy bien y los equipos de derretidos como ya les mencioné nuestro DPS de derretidos donde bueno básicamente Shanling va a estar haciendo todo el daño y pueden variar a Kaeya junto a otro personaje de elemento crío que ustedes tengan como Ayaka o Ganju también está la variante del equipo de Val donde Val ahora sí va a poner a recargar la energía de todos los miembros del equipo y ya podemos llevar a una Shanling más ofensiva en cuanto a sus estadísticas y luego está el equipo de puros elementos piros y un personaje anemo que son llamados monopiros yo no sé quién le puso nombre pero bueno preferentemente el personaje de anemo debe ser Kazuha que es la mejor opción o una Sakarosa o cualquier otro personaje de anemo para estar bajando resistencias suscríbete y dale like si te gustó este videito y te estaré dejando este videito por aquí de errores que quizás estás cometiendo en Genshin también recuerda que tenemos un grupo de Discord el enlace está en la descripción y sin más que decir yo soy GORDITOKYUN y nos vemos en un próximo videito y adiós y nos vemos en un próximo videotipo y nos vemos en un próximo videotipo